Y ya está en Bogotá el Deportivo Río Negro que esta noche tendrá el primer partido de la final del torneo Postobor ante Fortaleza. Los Leones del Oriente le apuntan desde hoy al sueño de ganar un tiquete para pelear por el cupo del ascenso directo a la Liga Postobor. Jugadores y cuerpo técnico del Río Negro quieren aprovechar la final ante Fortaleza para acabar con ese mito de que los Leones no rugen en finales. Creo que por lo que se está haciendo más que todo ahora en este presente es importante seguir luchando ese ascenso. La semana del León ha sido de variantes y experimentos en el módulo táctico, pero en el cuerpo técnico solo una cosa no varía, la confianza en el plantel. Hay jugadores importantes como nuestro goleador Jonathan Palacio que va a segundo goleador en el torneo, 12 goles. Está Daniel Cataño, un jugador que estuvo en selecciones Colombia Juvenil, que tuvo una lesión y que se recuperó y ahora es un jugador de exportación, un arquero como Wilder Mosquera. En su última visita a Fortaleza los Leones del Oriente ganaron 4-2, un antecedente positivo para encarar la final. Hay un equipo muy completo que se caracteriza por su juego colectivo y yo creo que hay muchos muchachos que pueden estar con mejores posibilidades el próximo año. El partido de ida de la final del segundo semestre será esta noche a partir de las 8 y 10 en el Estadio Metropolitano de Techo.